Ganadora del Oscar, titular en un blockbuster de mil millones en taquilla, Brie Larson tiene una nueva misión, revivir Fast and the Furious, hablemos de eso. Todo el mundo está hablando de la entrada de Brie Larson a la saga de Fast and the Furious, lo que no están creando el énfasis suficiente me parece es en la admiración y el cariño que expresa Vin Diesel hacia Brie Larson. Sí, 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 ves a este ángel sobre mi hombro, haciéndome reír a carcajadas, te dices a ti mismo, esa es Capitana Marvel. Claramente hay amor y risa en esta imagen, sin embargo lo que no ves es el personaje que te presentarán en Fast and the Furious, no tienes idea de lo atemporal y sorprendente que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto, su Oscar, jaja, es esta un alma profunda que agregará algo que quizás no esperabas, pero anhelabas. Bienvenida a la familia Brie. Desde luego objetivamente debe informarse de este cariño y admiración porque es parte de la nota, pero resulta peor la omisión cuando Brie ha sido acosada por tantas fake news asegurando que se lleva mal con el reparto basados en nada, videos editados y manipulados para que el público de estos canales compre su clickbait hecho a costillas de Brie Larson. Más aún, muchos de los sitios emitiendo esto colaboraron a normalizar y justificar la campaña de odio absurdo a Brie Larson, estoy hablando de ustedes Setup Comics, de ustedes Somos Geeks y ahora les duele ser expuestos. Pues es hora de exponerlos, porque lo menos que deben es una disculpa a Brie Larson y a sus fans por sus incontables infamias, mentiras y manipulaciones. Algo de eso parece transparentarse en esta foto, donde Brie parece estar trolleando a los dude bros y riéndose de su sufrimiento. Sip, ella sabe perfectamente lo que está haciendo. Ahora bien, Brie desde luego respondió al tuit de Vin Diesel. Dice ahí, emocionada, ni siquiera puedo comenzar a explicar cómo me siento al unirme a la familia Fast. Gracias por darme la bienvenida con tanta amabilidad y entusiasmo Vin Diesel. No puedo esperar para compartir más cuando pueda. Así que, ¿qué opinan amigos? ¿Qué clase de personaje creen que interpretará a Brie Larson en Fast and the Furious? ¿Será uno divertido, audaz? ¿O será uno más dramático, digamos que digno de sus facultades? Los leen los comentarios. No olviden dar like y suscribirse. Este fue Joe Cool para Brie Larson Worldwide. Y como siempre, sigan amando a Brie. ¡Suscríbete al canal!